Bueno, pues ya casi estamos despidiendo este acto que tanto éxito ha tenido, porque muchos empresarios han dado cita y que ha estado precioso todo, todo, y ha sido un ambiente muy agradable también con artista, y que ha sido también un momento histórico el que personajes tan importantes y reconocidos tengan también su estatuilla de reconocimiento empresarial y por su labor también social. Así que yo quiero de verdad, de primer plano, pues darle enhorabuena al artista, que bueno, ha sido un acto muy bonito y a la gente se le veía la cara de felicidad cuando ha recibido pues este reconocimiento con tu escultura. Bueno, para mí es un orgullo poder estar aquí y que bueno, que los grandes emprendedores de Marbella tomen ejemplos de quienes han sido los galardonados y en definitiva, pues bueno, que sepan que cuentan con el apoyo de todo el mundo. Es difícil montar una empresa, es difícil dar el paso y emprender un negocio, y bueno, pues esto es un pequeño detalle, un agradecimiento a ese esfuerzo y que sepan que están respaldados por todo el mundo. Bueno, en cualquier acto importante siempre hay un brindis. En esta ocasión también, bueno, hay representantes de los vinos que han hecho posible que todos brindemos y también, por supuesto, la Casa del Gamonal. Y para hecho, has creado una escultura diferente, ¿no? Sí, bueno, gracias al Ayuntamiento de Mollina, que es donde tengo mi estudio, junto con el Ayuntamiento de Marbella. Bueno, pues gracias a la colaboración de las instituciones públicas, en este caso, el Ayuntamiento de Mollina, Diputación de Málaga, hemos creado una pieza escultórica basada en la cepa de vid o bien en la raíz de olivo. Tiene los colores del vino, que creemos que va a ser uno de los vinos más punteros para esta Navidad, es que es una especie de, es un espumoso, un moscatel, con el que vamos a poder brindar, es de Málaga, procede de Mollina, de las tierras de Mollina, y creemos que va a ser, se llama Apiane, me lo están chivando desde aquí, y creemos que va a ser uno, bueno, pues una de las puntas de lanza de nuestra tierra para competir con cualquier cava al mismo nivel o superior, ¿de acuerdo? Me acompaña el Teniente Alcalde de Mollina, de mi localidad, que tanto esfuerzo hace por la cultura, por el deporte, y bueno, para mí es un orgullo estar aquí en Marbella, que es como mi segunda casa, ¿de acuerdo? De nada, muchas gracias por asistir también a esta cita, donde, bueno, la alcaldesa María Ángel Mollina también ha recibido esa escultura, por el gran artista, y se ha nombrado también Mollina, y los colores de Mollina, ¿eh? Sí, yo quisiera agradecer principalmente al Ayuntamiento de Marbella, a Unicaja, a Tierras de Mollina, el cual se va a ser famoso estas Navidades con el Apiane, porque nos vamos a cargar a Fresienet, ya lo anticipo, nos vamos a cargar, Tierra de Mollina va por Fresienet de cabeza. Y nada, sobre todo agradecer a Cur, que pueda, vamos a representar parte de Mollina aquí, con sus cepas de vino, sus cepas de vid y sus cepas de olivo, y nada, lo que ha dicho, aquí apoyar a los jóvenes empresarios que están empezando a salir de ese bache que hemos estado todos, y nada, invitaros a Mollina, que somos, como todos sabéis, el principal productor de vinos Málaga de Málaga, y aprovechar a que vengáis a nuestras tres bodegas, que las tres están reconocidas a nivel nacional y las tres han sido premiadas últimamente. Y nada, volver a agradecer a Tierras de Mollina, a su vino Apiane, y a su grupo, de que hayan tenido el detalle de venir aquí a invitarnos a una deliciosa copa de su vino. Gracias, señor Orden, tal tarde, enhorabuena por su trabajo, y en ese ayuntamiento tan fantástico, y también al artista, que hoy día también nos ha regalado una escultura para la tengamos de recuerdo este acto, y os estoy muy agradecido. Muchísimas gracias a los dos, y enhorabuena. Muchísimas gracias a ustedes por estar vendiéndonos por todo el mundo.